Y ya está, si te da miedo es porque eres tonto, eres muy tonto Políticos corruptos, sabemos que te pís Quiere la pila, rubio presidente del país Y quien cree haberlo visto todo, nunca vio nada Tienes cara de globo estático Quizá las cosas no salieron como yo esperaba Las drogas me hicieron más daño del que pensaba, no sé Te pega una pata, una pala en la cara Pero un palazo así Y ahora, mil maneras de cómo ligar con Marcianito Número uno, llama a bichis a las mujeres y pégale un besaco ¿Bichis? 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 Número dos, di hi y muéstrasela a una mujer y se morirá por ti Hi Número tres, muéstralo en pantalla y no digas nada Y ya está, eres tonta Número cuatro, que salga contigo en pantalla y que te echen piropos Hola, españolitas Ah, él lo más normal al mundo Él lo más normal, me dice que sí, bobo, pero me quita Número cinco, como lo quites, te quitan Le metí mano, ¿esto qué es, tío? Pero, de Reino Unido, pero, de Reino Unido Número seis, duerme con él y dormirán contigo ¡Ay! ¡Oh! ¡Hello! ¡Hello! ¡Helló! ¡Halló! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!